¿Qué es el encuentro de Albergo Ético? ¿Qué es el encuentro de Albergo Ético? Todos tenemos que apostar a una plena convivencia y es el gran desafío, ¿no? Es lo que más nos cuesta. Comentanos tu trabajo, de dónde venís y qué realizaste. Bueno, yo soy de la Ciudad de Buenos Aires y hace 12 años llevo adelante la única propuesta diaria que tiene el mundo, te diría, porque no existe una propuesta semejante ni en el país ni en Latinoamérica, que aborde la temática de la discapacidad todos los días para cambiar la mirada social. El programa nació en Buenos Aires en el 2008, en el 2011 lo trasladamos a la ciudad de Comodoro y desde mediados del 2013 que estamos en la ciudad de Rosario, siempre con la misma misión y con el atractivo de, más allá de ser un programa de radio, tener también un formato audiovisual, lo que también incluye un intérprete en lengua de señas. O sea que, bueno, también llegamos a la población con discapacidad auditiva y siempre expandiendo nuestro mensaje, nos valemos mucho de la tecnología y esto de poder intercambiar también experiencia, ¿no? Acerca de lo que sucede en otros lugarcitos del mundo y nos terminamos dando cuenta que, claro, que más allá de que existan leyes puntuales en cada país, lo que hay que modificar es la actitud humana. ¿Cómo lo ves a eso, a este proceso en el que estamos viviendo en la sociedad? ¿Nos ponemos en ese lugar de poder mejorar la comunicación? Creo que hemos avanzado, ¿no? Que si uno piensa en lo que sucedía hace 20 años atrás, por ejemplo, donde todavía estábamos parados quizás desde otro modelo o se empezaba a ver recién esto que estamos ahora transitando, que es el modelo social, ¿no? Antes hablábamos de un modelo médico acerca de las personas con discapacidad, que había que rehabilitarlas, que había que normalizarlas. La discapacidad no es una enfermedad, no es un tema médico. Y más allá de eso, bueno, si bien ha habido avances a todo nivel y en distintos lugares, creo que todavía nos falta esto de la mirada social, ¿no? ¿Qué implica el interactuar con alguien con discapacidad esta mirada de un otro, no? Entonces me parece que si bien sí ha habido avances en muchísimas cuestiones, todavía nos falta todo esto de poder empezar a vivirlo con total naturalidad, ¿no? Que en definitiva ya estamos todos dentro. Yo siempre digo que no me gusta para nada la palabra inclusión, que parece que, claro, los que no tenemos discapacidad ya estamos dentro y tenemos que ver si aceptamos o no incluir a alguien que está fuera. Y los que están fuera viven luchando por ser incluidos, ¿no? En el ámbito educativo, laboral. Nosotros hablamos de convivencia, donde ya todos estamos y donde esto, ¿no? El desafío es aprender a aceptarnos los unos a los otros con nuestras capacidades y discapacidades, que es algo que nos está costando mucho, porque cada uno es un ser único, con su historia, con su educación, con su forma de vida. Y esto de observar desde ese lugar hace que a veces se nos complique, ¿no? El poder comunicarnos. ¿Cómo puede hacer la gente para seguir tu trabajo y también capacitarse? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, si no, nuestra página web www.codisfundacion.org Y si no, en el Facebook, donde habitualmente tenemos más interacción con gente de todo el mundo, es a través de nuestro programa Somos lo que hacemos. Nosotros transmitimos también por Facebook Live, en directo todos los días a las 4 de la tarde de la Argentina. Así que más que bienvenidos también para que puedan aportar desde donde estén. ¡Gracias!